hola esta vez estoy aquí para un concurso quieres llevarte este libro este premio es un libro de terror y es una pasada os voy a contar se titula la soledad de los pájaros de sandra becerril es de cazador de ratas y no os creáis que es una cosa cualquiera no escucha bien la autora es una escritora y guionista mexicana considerada como una de las mejores escritoras de su país ganadora de múltiples premios destaca en literatura y en cine es más destaca por su colaboración con stephen king y también por su reciente fichaje por hbo entre esos premios destacan también soy miedo que es un guión largometraje y muchos más la historia que cuenta aquí es la siguiente una joven y bella actriz despierta pero lo que ve es su cuerpo muerto en la cama quien ha matado ella piensa que puede ser su representante que siempre ha tenido envidia quizás un fan tal vez el vecino que resulta que también está muerto en fin la cuestión es que estas dos almas en pena se unen para descubrir qué pasó porque ese cuerpo lleva muerto unos meses y una cosa muy curiosa no pueden salir del departamento o sea del apartamento quieres ganar este libro según richard christian mattheson la escritura de sandra becerril la soledad de los pájaros es una novela de muerte sueños y éxtasis lo siniestro y sublime sandra becerril es la máxima joya literaria del méxico oscuro no la verdad bueno pues para ganar este libro lo que tienes que hacer es escribir a anica arroba anica entre libros puntocom poniendo en el asunto el título del libro la soledad de los pájaros y en el interior lo que tienes que decirme es ya que hablamos de una historia de terror en el vídeo del 25 aniversario de anica entre libros que encuentras aquí mismo en el canal de youtube hay alguien que cuenta una historia que tiene que ver con un fantasma y una cuchara que vuela quién es esa persona no lo cuentes en youtube no lo cuentes en facebook escríbeme directamente porque quien escribe es quien puede ganar el libro y esto en breve está resuelto quien se lo llevará suerte y y